Despedidas y más despedidas. Ayer lo hacíamos desde los salones de HS y hoy en otro ámbito completamente distinto lo hacemos desde Ausban Consumo. Tenemos la suerte de contar hoy en el plató con su delegado, el delegado de Ausban Consumo en Córdoba, Álvaro González Astolfi, Infante. Álvaro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Álvaro, ha sido todo un curso en el que nos habéis informado, nos habéis asesorado a la perfección en todos los aspectos que vamos necesitando, consumidores, usuarios, es decir, todos los ciudadanos. Hemos seguido muy atentos cada martes esas advertencias, esas recomendaciones y esa información que a veces nos falta. Sí, efectivamente, de eso se trata. Ese es el fin que tenemos con esta colaboración que tan gustosamente llevamos haciendo ya seis años, creo que os recordáis, la sexta temporada que participamos en este programa. Encantado de hacerlo y dispuesto a prorrogar todos los años que sean necesarios. Bueno, la labor fundamental de las asociaciones de consumidores es formar e informar. Para eso hay diversos actos, hay diversos acontecimientos, eventos puntuales, como la organización del Día Mundial del Consumidor en marzo, la organización de otro tipo de actuaciones o de eventos más concretos, pero la información es necesaria, porque hoy en día la información es poder. Y todo ese poder es el que tiene que contar el consumidor a la hora de hacer uso de sus derechos, igual que sus deberes, que también los tenemos, pero sobre todo estar debidamente informado para poder tener la opción más clara para decidir la contratación o la prestación del servicio que sea necesario en cada momento. Y bueno, dentro de ese compromiso de información que tenemos con PTV y con el programa Córdoba TV, pues todos los martes hemos procurado ofrecer esa ventanita de información sobre productos bancarios, sobre información al consumidor, sobre garantías, viajes, rebajas, reclamaciones... Hemos tocado todos los temas de interés. Creo que si hacemos un repaso a la hemeroteca, ahora que están tan de moda los libros recopilatorios o los programas recopilatorios, de ahí te podíamos también hacer buen uso y si podía... Mira, nos apuntamos la idea porque me parece buenísima, además, muchas de esas recomendaciones atemporales casi, evidentemente siempre hemos seguido el hilo de la actualidad, pero hemos intentado, ¿verdad?, siempre que coincidieran, que fueran paralelas. En la semana pasada hablamos de rebajas, que las teníamos ya a la vuelta de la esquina, de hecho ya estamos dentro de ese periodo. Hoy hablaremos de las vacaciones también, es decir, siempre al filo de la actualidad, de la noticia, y bueno, cumpliendo con esa tarea que Auslan lleva realizando desde hace más de 25 años, desde el año 86 en Córdoba, está establecido desde el año 2004, pero son muchos años con toda esa campaña de asesoramiento, también de defensa jurídica, un servicio completo, integral, en esta asociación de usuarios de servicios bancarios, que es de donde sale ese acrónimo Auslan, por si alguien se lo preguntaba. Así que, si te parece, podemos hacer un pequeño resumen, tú has resumido muy bien, has enumerado muy bien todos los temas que se han ido tocando a lo largo del curso, no sé si quisieras destacar alguno en concreto que fuera bueno traer a colación, o algún aspecto que te gustaría resaltar. Sí, me gustaría comentar los dos o tres temas principales, los dos o tres ámbitos de actuación fundamentales que tenemos ahora, no quiero decir que el resto no se estén abordando, también hay, pero estos son los que vienen siendo los temas candentes en la actualidad, porque tienen una gran multitud de afectados. Por un lado, con el tema de las hipotecas, seguimos con las reclamaciones de las famosas cláusulas suelo, en virtud de la misma, pues todos sabemos que las hipotecas a interés variable, pues va oscilando en función del índice. Bueno, pues con la cláusula suelo, a pesar de que el índice baje, el Euribor, que es el más usual, pues las entidades se aseguran tener, cobrar un tipo mínimo, a pesar de que el Euribor esté por debajo. Y por eso ya hay jurisprudencia que declara que es abusivo, que no hay una contraprestación y que supone un beneficio para la entidad. Estamos reclamando, estamos reclamando y animo a todos aquellos que vean que es muy sencillo, que repasen los extractos de la amortización del préstamo hipotecario y comprobarán que llevan pagando lo mismo desde hace dos, tres o cuatro años. Bueno, pues entonces es que están afectados por la cláusula suelo. Pues todo eso es que reclamen, porque evidentemente si no lo hacen ellos, no lo hace nadie. Y es evidentemente que todos tenemos que velar por nuestros intereses y mirar nuestro céntimo, nuestro euro. Y a veces el desánimo general, además eso lo ponen de manifiesto todas las últimas encuestas, hace que incluso dejemos de pelear por esos derechos cuando es tan necesario. En el momento en el que la situación puede ser más extrema, curiosamente se da esa paradójica situación, en la cual no queremos o no tenemos los arrestos suficientes, estamos cansados ya los usuarios. Sí, por circunstancias diversas hay cierta confusión entre lo que es protestar y reclamar. Sí. Vienen, se desahogan, o en una reunión de amigos, o en una tertulia, donde sea, hay que ver lo que me han hecho, fíjate. Pero eso es poco productivo. Eso es poco productivo, porque sobre todo no es eficiente, porque no va dirigido a quien tiene que hacerse. A los organismos reguladores, en su caso, y si no, a los juzgados y tribunales. Entiendo que la gente también no sea muy osada en determinadas ocasiones para acudir al auxilio judicial, pero evidentemente son los únicos los tribunales los que pueden establecer la nulidad de determinadas cláusulas. Y evidentemente, insisto, son ellos los que tienen que hablar por sus intereses, y si no reclaman ellos, pues no lo hacen nadie. Entonces, en el tema de las hipotecas, insistir en los afectados de cláusula suelo para que reclamen. En otro campo de acción, los derivados financieros, los famosos swaps, permutas, clips, ya hemos hablado largo y extenso a lo largo del curso, porque además es un problema que viene, que se está planteando también desde hace cuatro o cinco años, con liquidaciones muy negativas para las entidades, perdón, para los clientes, que en determinadas ocasiones han llegado incluso a generar el cierre de empresas, porque no son capaces de afrontar este tipo de desembolsos. Afortunadamente, las resoluciones, las sentencias que estamos teniendo en Córdoba, son todas favorables. El criterio de la jurisprudencia es claro y nítido. Si no hay una información correcta con carácter previo a la contratación, se debe declarar nulo ese contrato. En ese sentido, también animo a todos aquellos que estén afectados, no solo que todavía vengan pagando ese derivado financiero, sino a los que ya lo han cancelado. Porque también hay sentencias que indican que, a pesar de haber estado cancelado, tienen derecho a su reintegro. Ese es otro de los ámbitos de actuación importantes. Y, por último, no puedo dejar de olvidar el tema candente que ha dado un invierno, y sigue dándolo con la gran multitud de afectados de participaciones preferentes. Es un tema, un producto complejo, de alto riesgo, de inversión, que se le ha colocado de manera indebida a pequeños ahorradores. Entonces, en este sentido, hacer una matización, porque la gente pretende reclamar en plataformas, vamos todos juntos, lamentablemente nosotros entendemos que eso no es factible, no es viable, porque aquí nos guste más o menos, pero las participaciones preferentes son un producto que está regulado. El problema es que sea comercializado de manera defectuosa, indebida, a personas que no estaban preparadas ni adecuadas para ese producto. Entonces, cada uno es el que tiene que reclamar, porque la comercialización no ha cumplido con los trámites que las entidades debían. Tenemos también jurisprudencia, sentencias de aquí de Córdoba, que así lo declaran, con lo cual, todo aquel que esté afectado por participación referente, que se anime a reclamar. Y, bueno, que salgan a la luz, en el sentido de que no lo oculten. Hay gente que, con el dinero, somos todos muy timoratos, no desvelamos dónde lo tenemos, qué contratamos, qué hacemos, porque, bueno, es un poco parte de nuestra intimidad. Sí. Bueno, pues esa intimidad hay que perderla en determinado sentido, o sin cegarse con quien le asesora, en el sentido de decir, oiga, yo tuve una mala elección en un momento porque fui mal asesorado. Muy bien, pues vamos a convertir ese mal asesoramiento a ver cómo se puede solventar, y evidentemente, si incurre en la falta de requisitos legales que le exigían a las entidades, hacérselo ver a un juez para que declare la nulidad de ese contrato y se pueda recuperar su dinero. Por eso, todos aquellos que están ocultando o que no dicen que tienen ese producto contratado en voz baja o sin que se entere casi nadie, bueno, ya cada uno, evidentemente, puede desvelar lo que estime conveniente, pero por lo menos que pelee por recuperar lo que es lo fundamental. Claro. Y para asesorarnos en este sentido y en todos los sentidos, también disponéis de un amplio abanico de publicaciones, ¿verdad? En concreto, tenemos por aquí esa obra que se llama Lo que su bróker no le contará nunca sobre inversiones, ¿no? Yo creo que quizá nos introducimos o nos arrojamos a que el tema de la participación preferente sea diferente, cuando nosotros directamente sí tenemos la posibilidad, también puede ser que lo hagamos sin los anclajes necesarios, ¿no? Sí, además, bueno, es que aquí hemos pasado de un extremo a otro, ahora ya estamos en una época de plena desconfianza, se ha perdido todo el respeto que se le tenía a las entidades bancarias y a sus empleados, y no nos fiamos, es así de sencillo, aunque sea crudo indicarlo, pero creo que es la realidad. Sin embargo, hace varios años, hace cinco o seis años, poco menos que lo que decía el empleado de la entidad iba a misa, como vulgarmente se dice, y además es que ni nos atrevíamos a... Era una figura de autoridad, efectivamente. Totalmente, igual que se decía la fuerza viva de los pueblos antiguamente, el veterinario, el médico, el cura, el guardia civil, el empleado o el director del banco, entonces lo que nos decía, pues animaba a tener confianza, porque se jugaba con ella, que también ha pasado, gran parte de la situación en la que nos vemos abocados ahora es por ese abuso de confianza que ha habido, y se llegaba a contratar determinados productos sin necesidad de firmar, de exhibir documentación, oye, que esto te ha vencido y que te lo he puesto ahora en este otro producto que tiene mayor rentabilidad y demás. Bueno, eso no es información, eso no es decisión, eso no hay contrato, ahí no hay contrato, hay una decisión unilateral del empleado. Malas prácticas bancarias, ¿no? Eso es una mala práctica total. Entonces, hemos pasado de una época en la que eso era habitual, ahora justamente lo contrario, y los frutos se están dando con todas las reclamaciones que se están produciendo en los últimos años para combatir esa mala práctica. Pues evidentemente, como hemos indicado antes, la información es poder. Claro. Necesitamos tener toda la información necesaria para poder contratar. Si lo hacemos, ¿cuándo vamos a comprar pan que no sabemos si comprar barra, telera, mollete, en fin? Sí. Todas las modalidades de panes que hay, porque nos gusta uno más para desayunar, otro para comer, otro para lo que sea. Sí. Pues, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestro dinero? En una entidad bancaria. Hay que contar con toda la información posible para poder decidir en consecuencia. El consumidor deja de ser vulnerable, gracias a ese conocimiento, a esa información progresiva que nos ofrece en este caso Ausbank. Hablábamos de esos agravios desde el ámbito bancario, algo que convive de una forma también muy desagradable y que puede incidir en ese desánimo creciente del que hablábamos antes, con la sensación que tiene el ciudadano de que los responsables quedan impunes. Es lo que ha sucedido con Bankia. Todavía estamos reclamando no solo el daño, el perjuicio que se nos ha podido provocar, sino además el ver que las cabezas visibles ahí están, permanecen. Entonces al ciudadano también le haría falta, le vendría bien para que fuera un consumidor más activo y tuviera más interés y más ánimo y más energía el que esto se tratara de otra manera, aunque evidentemente esto ya exceda de vuestro ámbito. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero de todas formas aquí también la gente suele ser muy pragmática, salvo algunos quijotes, como se le denomina, porque siguen en la quimera o siguen en la lucha hasta conseguir lo que pretenden. Aquí todos somos pragmáticos y vuelvo a insistir, con el dinero aún más todavía. Yo quiero mi dinero. Quiero lo mío. Yo quiero lo mío. Una vez que yo recupere lo que me han invertido mal o lo que me han colocado de manera defectuosa por no haberme informado debidamente, a mí lo demás, hombre, que se lo devuelvan también si tienen, si no han sido correctos. Pero yo ya no me voy a meter en otro tipo de luchas. Ese es el sentir general. Bueno, hay gente que sigue, a pesar de ello, quiere más, que trate de abogar por ello. Pero, en definitiva, aquí nosotros tratamos de que el cliente recupere lo que le corresponde cuando ha sido mal asesorado. Porque volvemos siempre a lo mismo, la mala información o el mal asesoramiento previo que hace que se contraten productos inadecuados. En eso estamos. Todo ello, como hemos referido también, por ese abuso de confianza. Todos hemos tenido en un panorama, claro, es que también el panorama bancario financiero ha cambiado muchísimo. Hace cuatro o cinco años, no recuerdo exactamente el número, pero creo que eran sesenta y tantas entidades las que estaban reconocidas por el Banco de España. Y poco menos que en cada esquina teníamos un banco o una caja de ahorros. Y hacíamos uso de nuestro poder de elección. Y además, oye, yo bajo aquí porque es la que tengo debajo de casa, o porque trabaja mi vecino, o porque es mi primo el que me atiende. Y eso llevaba al abuso de confianza en determinadas ocasiones, como he dicho, de hacer contratos sin necesidad de firmar, de entregar documentación o directamente de operar telefónicamente a ese conocido. Oye, ingrésame tanto en esta cuenta o hazme una transferencia que tengo que hacerlo. Mañana voy o el viernes ya te firmo. O el fin de semana cuando nos veamos. Entonces, de esa situación se ha pasado justamente a la contraria. Con el agravante, además, que por la coyuntura económica y la situación financiera, pues en vez de haber sesenta y tantas entidades financieras, pues el cupo se ha reducido a menos de la mitad. Entonces, ya no hay tanta competencia. Las entidades han puesto las condiciones de manera más rígida. No hay tanto margen. O sea, hay una serie de condiciones, de factores que hacen que la situación sea complicada. Pero, en definitiva, el cliente es el que tiene siempre el poder de decisión, la decisión final. Y para ello debe ser informado previamente. Por eso, yo insisto siempre mucho en esta frase, la información es poder. Y hay que recabarlo todo, tener toda la documentación preparada, por si en algún momento hay que reclamar. Porque no está de más, de vez en cuando, hacer uso de los derechos que tenemos. Reclamar. Es una manera de que se respete al cliente. Y esto podría ir especialmente dirigido a las personas mayores que han sufrido, en gran medida, estas malas prácticas bancarias. Nos hemos encontrado con esos pequeños, grandes dramas cotidianos de ancianos, de personas ya de la tercera edad o sin formación, que han sufrido especialmente esto, a las que era más difícil, digamos, que nos hicieran preguntas, que nos buscaran problemas. Y de aquí podemos entresacar, Álvaro, una práctica, digamos, concienzuda por parte de las entidades bancarias. Porque la verdad es que nos parece espeluznante. Sí, claro, es un sector más vulnerable. Entonces, es más fácil acceder a ellos. Con un sencillo protocolo de tres o cuatro pasos muy concretos, se puede acceder a ellos, se puede ganar la confianza. Infligirles el daño que sea. Y conseguir lo que se pretende. Claro, este tipo de personas, evidentemente, son de las que necesitan ir, si no todos los días, pero periódicamente, a la sucursal. Ver al empleado, que además lo conocen, porque, vuelvo a insistir, o es amigo, o es vecino, o es familiar, pero verlo y que le diga que sí, que su dinero, su ahorro, su pensión, está ingresada y está en la caja fuerte que está ahí en la habitación del lado. Hoy en día, la gente más joven, pues, esta práctica ya no lo tiene. Otro concepto, otro ritmo de vida, se opera casi todo por banca electrónica, internet, en fin, son otro tipo de situaciones, pero, evidentemente, hay que adaptarse a cada uno y, en todo, hay que cumplir con los mismos requisitos, porque las entidades deben siempre de ofrecer esa información necesaria. Bueno, el tema daría para toda la mañana y toda la tarde, Álvaro, seguramente, pero tenemos también que dedicarle un pequeño huequecito a esas vacaciones. Hemos hablado antes de las publicaciones, porque junto con la difusión, tanto radiofónica como televisiva, o televisada, este es un ejemplo de ello, trabajáis intensamente, y hemos hablado de algunas publicaciones, como digo, y hay una en concreto que se llama Viajes y derechos del pasajero, ¿no? Es decir, nos tenemos que preocupar especialmente en estos momentos por recabar todos estos datos, porque seguramente podemos trasladar lo mismo que nos sucede cuando entramos en un banco, nos vamos de viaje o contratamos un paquete en una agencia de viajes y no tenemos gran conocimiento legal sobre lo que nos están ofreciendo y sobre lo que estamos pagando. Claro, además, sobre todo, lo principal es que cuando nos vamos de vacaciones o vamos de viaje nos venden una ilusión, es nuestra ilusión, y lo que haremos todo ideal, perfecto. Claro. Lógicamente se está trabajando durante 11 meses al año, ahorrando, queremos tener un mes, 15 días, una semana, el tiempo que cada uno pueda, para desconectar, evadirse, disfrutar. Si tenemos una expectativa y luego no se cumple, la frustración aumenta exponencialmente, con lo cual es conveniente estar debidamente asesorado e informado con anterioridad, recabar toda la documentación que se necesite, y si en caso de que ocurra alguna incidencia que todo aquello que creemos que íbamos a tener no se cumple, iniciar los trámites de reclamación en destino es importante. Nosotros hemos contratado un hotel maravilloso en la costa tal, con habitación al mar, con una serie de circunstancias, y luego cuando llegamos ni el hotel está en la costa, la habitación da un patio interior que no entra ni la luz, una serie de condiciones, evidentemente no aguantar allí la semana, estar medio deprimido y luego volver y decir, qué barbaridad, no, 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 con la decepción y con esa sensación de sentirse... En ese mismo momento iniciar los trámites por presentar la reclamación e intentar solventarlo de antemano, porque ya digo, es una ilusión con lo que estamos jugando y creo que merece la pena, más evidentemente de todos los derechos que, como viajeros, como a todo el que se va de vacaciones le asiste, en ese sentido todos conocemos los derechos de los pasajeros aéreos, con el overbooking, con los retrasos, con las compensaciones económicas en función del vuelo, en fin, eso todo ya está más conocido, está más difundido, los mismos derechos existen en otro tipo de viajes, de trayectos, el que usa transporte marítimo, transporte terrestre, la precaución siempre es necesaria, una cosa que también es importante y siempre recomendamos, aunque no sea de viaje, pero sí en el viaje o durante las vacaciones se hace mayor uso, como son las tarjetas bancarias, hacer la debida precaución para evitar un uso fraudulento y que luego nos encontremos con la sorpresa de que no han limpiado la cuenta porque no han quitado la tarjeta o sin necesidad de quitárnosla, no han copiado los datos y no la han clonado, eso también tiene mucha incidencia en estas épocas, tanto por rebajas como por vacaciones. En fin, son una serie de consejos que al final todos se concentran en el sentido común. Claro, sí, en ser un poquito precavido, ¿verdad? Y la precaución, aunque luego digan que el sentido común es el menos común de todos los sentidos y cada uno lo aplicamos de manera diferente, pero no está de más nunca hacerlo con la precaución debida para evitar llevarnos sorpresas. E insistir, si hay cualquier incidencia de lo que inicialmente se ideó o se contrató, reclamar en destino, sin perjuicio de que obviamente luego a la vuelta se puedan hacer las reclamaciones oportunas de viaje combinado a la agencia, a la compañía aérea, al hotel, a quien corresponda. Para todo ello, recabar toda la documentación, todas las pruebas que acrediten la falta de cumplimiento para resarcir los daños y perjuicios que se le hayan causado en cada caso. ¿Y esas fallas, esos incumplimientos, se producen con una significativa mayor incidencia, por ejemplo, en el hospedaje que en la travesía, en los viajes, o se pueden dar por igual en cualquier punto de ese proceso? En cualquier punto. Además, hay que tener en cuenta, estamos en temporada alta, es cuando mayor uso de alojamiento se hace y, lógicamente, hay mayor incidencia. También suenan mucho o tienen mucha repercusión las incidencias de las compañías aéreas, claro, pero es que ahora, bueno, ahora el resto del año también están despegando y volando no sé cuántos vuelos. Hay mucha incidencia. ¿Por qué tiene tanta reclamación? Porque es que hay, es el mayor, es lo que más mueve. Lógicamente, a mayor movimiento también hay mayores incidencias, que a lo mejor luego, estadísticamente o proporcionalmente, no tienen tanta repercusión como en cualquier otro ámbito, pero vuelvo a lo mismo, es el mes que tenemos para descansar, para desconectar, tenemos proyectado una ilusión para el ahorro que venimos haciendo durante todo el año y, claro, encontrar una sorpresa, aunque no cumpla las expectativas que teníamos, frustra mucho. Bueno, pues si esa frustración tiene la repercusión del daño y perjuicio concreto por ese incumplimiento, evidentemente hay que reclamarlo. Reclamando y siguiendo, como decíamos, todas esas señales y todos esos consejos, podemos controlar el que nuestro viaje sea justamente lo que hemos pagado. Sin embargo, en el uso de las tarjetas bancarias, creo que el ciudadano, el televidente, tendrá la sensación de que llega a cierto punto que no puede controlar. Podemos tener sentido común, pero, por ejemplo, cuando se nos habla de ese cuidado a la hora de marcar el PIN, incluso de que puede haber cámaras o de que puede quedar registrado, esto es un poco, Álvaro, difícil de evitar y puede convertirnos quizá en personas incluso aprensivas, ¿no?, con el uso de la tarjeta. Sí, sí, pero bueno, no está de más. De todas maneras, yo vuelvo a insistir, con la tarjeta, las tarjetas bancarias, hay gente que todavía la ve como un trozo de plástico y, bueno, paga la tarjeta, paga la tarjeta, paga la tarjeta. No se da cuenta del contenido que tiene. Exactamente, que luego el problema es que a fin de mes o cuando se tenga establecido la fecha de pago, hay que hacer ese desembolso, que es importante, con lo cual hay que ser conscientes de hacer un uso responsable en el sentido de no gastar más de lo que se dispone. Esta frase hasta hace bien poco, antes de la famosa crisis, pues poco menos que daba para las economías domésticas, el ama de casa que gestionaba la economía doméstica era la única que lo ha llevado a cabo. Eso ya se ha extrapolado y lo dice hasta el presidente del gobierno, el FMI... Sí, hasta hablando de cifras macroeconómicas. Exactamente, está ya en voz de todo. Pero en las tarjetas es fundamental no hacer un uso indebido. Y luego la precaución de vida, lógicamente, para no ceder. Es que en una tarjeta nos pueden limpiar la cuenta directamente. Y ya digo, no tiene que hacer como el método del tirón famoso que sucedía en los años 80, que te quitaban la cartera, el bolso, para desprenderte de la tarjeta y demás. Es que ahora con los medios tecnológicos que hay, las bandas magnéticas se copian prácticamente con lectores sin necesidad de tocarla. El chip parece que es más seguro, pero bueno, no quiero tampoco darle más trascendencia. Pero también es vulnerable, también puede ser vulnerable. Hay una alarma de la Interpol que han hecho pública ahora, a primero de mes, indicando que hay un dispositivo, un lector de datos, que puede recopilar los datos que se contienen en una tarjeta y ni tan siquiera con tocarla, con cruzarse o con estar en su radio de acción, puede recabarlo. Pero, ojo, eso... Ay, voy, que esto es difícil evitarlo. Lo que sí podemos hacer quizá es revisar ese saldo, ¿no? Evidentemente, tenemos que estar controlando el uso que se hace de la tarjeta. E ir verificando todo y cada uno de los apuntes que se hacen. Guardar nuestras boletas de cuando hagamos uso, de cuando saquemos dinero, en fin, para que no tengamos luego incidencia y, sobre todo, si hay un uso fraudulento por clonación, por copiado, por lo que sea, acreditarlo con las debidas pruebas para no hacer frente a los pagos que no nos corresponden. Álvaro, tenemos que tener muchos datos, muchos detalles en cuenta, pero a mí no me gustaría terminar esta despedida de Ausbank de la temporada 2011-2012 sin hacer referencia a esa otra acción, ese otro campo de acción que tenéis de ese Ausbank, que es ese impulsar las normas y las leyes que confieran una protección efectiva. Es decir, no solo se trabaja directamente con el consumidor y el usuario, sino que también se intenta que ese tejido legal vaya cambiando. No solo vamos a pelear y a reclamar, sino también vamos a intentar que la infraestructura sea la adecuada cada vez más. Evidentemente, hemos conseguido cambiar normas a base de jurisprudencia, a base de reclamar las entidades. No nos hacían caso, nos vamos a los juzgados, los juzgados se nos dan la razón y a base de multitud de sentencias ya la ley cambia. Como pasó con el redondeo al alza en los parking, pero también ocurrió en la hipoteca, en la telefonía y demás. Bueno, eso lo hemos conseguido. También esa acción se ha llevado a cabo directamente participando en órganos legislativos. Hemos intervenido en comisiones en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Andalucía, en otros parlamentos autonómicos y en determinadas ocasiones nos requieren para que aportemos informes sobre una determinada ley o sobre cómo se va a legislar un determinado sector. Bueno, creo que es importante la colaboración de todos, se puede sacar jugo para que las leyes sean justas y sobre todo sean eficientes. Porque muchas veces, que eso hay que hacerse luego ver también a los clientes, bien cierto que porque en algunas ocasiones los medios de comunicación, no por los medios, sino por lo que traslucen los políticos, dicen una cosa que luego no se plasma en la ley, en la norma. O la norma es demasiado enrevisada. O llega a un callejón sin salida por la que no hay margen de maniobra. Todo ese tipo de cuestiones tenemos que hacerlas entre todos para que las leyes sean justas y sobre todo eficientes y que protejan a los usuarios. Y todo ello dirigido a esa consolidación, a esa defensa de intereses, derechos, también decías, los deberes que es muy importante, que no los olvidemos, los usuarios, los consumidores, los ciudadanos, a fin de cuentas. Yo te quiero dar las gracias, Álvaro, por toda esta ayuda, esta importantísima colaboración que nos habéis brindado, este espacio magnífico de Ausban cada semana y decirte que espero que muy pronto volvamos a estar aquí. Por supuesto, nosotros encantados, como ya hemos dicho, creo que son seis temporadas. Sí, sí. La séptima, en cuanto pasen los rigores del verano, pues estamos dispuestos a seguir con este compromiso, seguir colaborando y todo lo que podamos ir mejorando para uno y otro en beneficio de todos redundará. Así que encantados y hasta después del verano que volveremos a vernos. Muchísimas gracias, Álvaro, y que pases muy buen verano, que lo disfrutes tú también, que te lo has merecido. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.